Desde que yo era muy chico comprendí que la guitarra Era el juguete más lindo que disfrutara mi infancia Con ella ya fue creciendo mi pasión por la tonada Y fue la herencia más doble que mi padre me dejara Y siempre recuerdo aquello que abumo con él cantar Muy feliz, muy contento y sí, es una presentación muy importante Yo soy oriundo de Concarán, San Luis Pero vivo en Buenos Aires ya hace unos cuantos años Así que venir a la provincia y sobre todo poder participar en un lugar así Tan importante es una doble alegría Hace 26 años más o menos que estoy con la música De muy chiquito por cierto Empecé en Concarán con mi padre a participar de los festivales Las peñas de la zona Veníamos mucho a San Luis, Villa Mercedes Bueno, después otras provincias especialmente de la región cuyana Y bueno, después un poquito más de grande ya Me dediqué un poquito a estudiar composición musical Bueno, es a lo que más me dedico Y he tenido la posibilidad de tocar con músicos del tango y del folclore específicamente Justamente esta presentación Hoy es un poco presentación de un disco que saqué en junio Que se presentó en el Centro Cultural Kirchner El disco se llama Tonadas Si bien trabajo con el género de la música cuyana No me gusta encasillarme, digamos Y bueno, este disco que viene ahora Tiene que ver un poco también con el mundo un poco más amplio de la canción No pido nada Nada más que una tona No pido nada ¡P好 y Chronos de la música! ¡Cantاش por Dios! Si quer que un peu la canción ¡Cantasy de la música! No pido nada